Continuamos en este martes 7 de noviembre y nos vamos a conocer un poquito más un lugar, bueno lo ha conocido en profundidad nuestro compañero Mario, se lo comentaba al comienzo del programa. Todo llegó pues porque al final en las redes sociales estamos viendo que llegan a muchísima gente los vídeos de TikTok y así se lo ha currado Paula que trabaja en Desguaces Logroño con vídeos simpaticísimos que la verdad, permítanme la expresión, lo está petando y lo vio Mario y dijo oye que me quiero ir ahí hasta Desguaces Logroño para que me enseñe un poco Paula acerca de ese trabajo a ver si me convence o no. Yo he tenido la oportunidad de ver ese reportaje y me da la sensación de que tampoco es lo de Mario. Hoy me encuentro en Desguaces Logroño y diréis ¿y por qué hablas así? Bueno pues porque me he encontrado un vídeo en TikTok súper guay que están buscando aquí empleados, voy a hacer vídeo. Hoy en Desguaces Logroño buscamos mecánicos. Claramente el trabajo es presencial. Nuestros mecánicos van a turnos de mañana y tarde. ¿Qué necesitamos? Personas que sepan de mecánica para desmontar piezas. Hay gente que sea mecánica de verdad y no que le gusten los coches, que a mí también me gusten y mecánica dan su. Así que como estoy preparando trabajos por cuando acabe el periodismo no me de de comer pues me he venido aquí a ser mecánico por un día. Y aquí en Desguaces Logroño me encuentro con Paula. ¿Hoy vas a trabajar mucho? Hoy voy a trabajar todo lo que tú quieras. Vale, te vas a subir a un cuarto piso a desmontar piezas y hacer de todo. De todo. Oye Paula, pero tú así no hablas en los... ¿Cómo es en los TikToks? Hoy en Desguaces Logroño hemos venido a buscar comerciales. Que te estás convirtiendo en una estrella de las redes sociales. Bueno, a ver, tampoco nos pasemos. Un poquito. Un poquito, un poquito. También estoy aquí con tu compañero Íñigo. Que tú vendes aquí piezas del desguace. Efectivamente. ¿Cómo es el trabajo aquí en un desguace? Pues tienes de todo. Tienes desde que entra el vehículo, hacemos el aprovechamiento, se mira lo que está bien, lo que está mal. Tenemos gente desmontando piezas, tenemos gente guardando, gente fotografiando, gente en administración y por último estamos nosotros en el tema de ventas. Pero esto es espectacular porque entras aquí y es de película. Sí, será de uno de los mejores desguaces a nivel España. Ahora mismo. ¿De los mejores a nivel España? Sí, yo diría que sí. ¿Por qué? Por su calidad, por cómo tratamos el material y por el material que tenemos. ¿Has visto que bien vende también la empresa, eh? Es que el Íñigo es el mejor comercial que tenemos actualmente. O sea, tú eres un poco la cara en redes y él es el del cliente que viene aquí. Yo soy la cara pública y el Íñigo es el que me explica todo lo que tengo que decir. Porque tú al llegar aquí no tenías ni idea de coches. No sabía ni abrir un capó. ¿No sabía ni abrir un capó? No sabía. Ahora ya sé lo que es una biela y un montón de cosas. O sea, que me puedes enseñar a mí a ser mecánico. ¿Mecánico? Yo creo que podría. ¿Sí? Sí, yo creo que se me daría bien. Yo creo que un carácter un poco, eh. Eh, bueno, soy un poquito fuerte. Oye, Íñigo, una preguntita que me surge aquí es, si llega alguien con un coche, ¿cómo sabéis si es propiedad o está robado o pueden hacer el lío? Porque al final el número de bastidor, podemos hacer comprobaciones de matrículas, de dónde viene el vehículo, quién nos lo trae. Normalmente cuando a nosotros nos entra un vehículo y ya está comprobado, se pide un certificado en tráfico y se mira de dónde viene el vehículo. ¿Y cómo así acabaste tú trabajando aquí? Pues cosas de la vida. Yo he trabajado toda la vida en la mecánica, me llamaron para hacer la entrevista en el desguace, tenía esa imagen de desguace antiguo, desguace sucio y cuando subí y vi esto, pues dije, voy a probar. Es otra cosa, no es un desguace como antes. Y ahí dentro, estarán viendo ahora las imágenes en casa, están ahí montando, cuidando todo, es como algo especial de este desguace. Sí, a ver, nosotros al final trabajamos en muchas plataformas, trabajamos en eBay, trabajamos en creo que son ocho plataformas internet y al final para eso tienes que tenerlo siempre muy bien referenciado, muy bien marcado. Si tienes alguna rotura en la pieza, marcarlo. Al final si mandas una pieza a la otra punta del mundo, tienes que estar muy seguro de que sea, de que esté bien y de que no tengas ningún problema y el cliente se quede contento. ¿Tú estás feliz aquí? Sí, la verdad que sí. Pues voy a ver si a mí me hacéis igual de feliz hoy hablando de mecánicos en un día. Yo me voy a quedar, muchas gracias Inigo por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias a ti. Yo me voy a quedar con Paula. ¿A quién, donde tú haces logroño? ¿Buscamos comerciales? No. ¿No? Buscamos, no, buscamos mecánicos. ¡Buscamos mecánicos! ¡Oh vaya, Paula, se nos ha puesto a llover! Pues escucha, vamos a ir para adentro porque el nivel principiante de mecánicos es haber desmontado una rueda. ¿Nivel principiante? Eh, muy básico. Básico, fácil. A ver, quieres trabajar de mecánico hay que sufrir un poco. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello. ¿Pero qué es esto que me dais, Paula? A ver, para ser mecánico hay que manchártelo primero. Así que tú tira e inténtalo. Hay que meter esto aquí, ¿no? Despacito y con buena letra. No lo iba, no lo iba. ¡He sacado uno, he sacado uno! Vale, solo te faltan cuatro. Dale, pida un truco. ¡Vamos! ¿Tú estás seguro de que no tenías experiencia? Ninguna, ninguna. Hay que sacar la rueda. Bueno, buen trabajo. ¿Has visto que lo he sacado? La rueda, cinco clavos, con la pistola, mira. No se llaman clavos, pero yo he visto a gente... ¡Ah! Me da asusto, eh. He visto mejores, también peores, he de decir. Creo que este no es tu trabajo. ¿Hay más trabajos aquí para probar? Yo creo que te vamos a poner a limpiar un motor, igual se te da mucho mejor. Vale, venga, vamos. Venga, va. Vamos. A ver, ¿pero qué es esto que me estás dando, Paula? Es el uniforme para poder limpiar las pilas sin que te mojes. Vale, y esto hay que... Pero bueno, aquí me estáis... A ver, que no es muy complicado. ¿Cómo va esto? ¿Que te sale un gancho? ¿Que hay un gancho? Esto se te da un poco mal, poder del traje. Espero que la manguera te dé mucho mejor. Venga, vamos a ver. Venga. A ver, muy sencillo. Tienes que coger la manguera, como si fuese a limpiar el coche, y limpiar esas piezas. ¿Esas piezas ya? Esas piezas. Yo nunca he limpiado un coche. A ver. Pues has venido a mal de agua hace entonces. ¿Pero aquí todas las herramientas tienes para disparar cosas? Casi todas, sí. Con cuidado. ¿No sale agua? Hay que encender el riego. ¿Y eso dónde se encende? Ahí. Como una manguera, pues igual. Atención, porque voy a limpiar el motor así a lo lejos. Mira, en un momento va a estar de sucio a limpio. Espera, espera. Escucha. Mira, mira, mira. Coger otra manguera. ¿Hay otra manguera? La otra Mario, sí. Ah, porque estaba muy... ¿Pero tú ven aquí cerca a mí o qué? Es que me da un poco de miedo. Que me mojes. Bueno, ¿por qué te va a mojar? Uy, bueno, yo te he echado para atrás, ¿eh? ¡Acércate! Que hay que limpiar. Limpísimo. Muy limpio, muy limpio. Yo creo que este trabajo de T.A. mejor que el de mecánico. Mejora de regar motores. No es un motor. ¿Qué es eso? Chasis. ¿No qué es? ¿No tienes ni idea de coche? Yo tampoco. Vale, tú tampoco. Ah, que no tienes ni idea tampoco de coche. No sé exactamente qué es eso. ¿Esto es de una moto o algo? Aquí no es de guasar con motos. Aquí no es de motos, vale. He cogido el gusto a esto, ¿eh? Podría estar todo el día aquí. Creo que igual cambiamos el autotrabajo a ver si te da mejor que este. Venga, vamos a verlo. Venga. Porque hoy en Desguazes Logroño vamos a limpiar un depósito de gasolina. Mira ahí. Hecho. Te voy a poner a empaquetar una pieza pequeña. Una pieza pequeña. Hay que empaquetarla para mandarla al cliente. Tú coges una caja, metes dentro la espuma para que la pieza vaya bien protegida y sellas. Vale. No tiene mucha complicación. A ver, ¿cómo es? Me enseño porque no tengo ni idea. ¿Pero esto qué es? ¿La empacadora Spiderman o cómo va esto? Vale, a ver, esto es muy sencillo. Coges una caja de las pequeñas. Esto es la caja de las pequeñas, ¿no? Hay que hacerla. Hay que hacer una caja. Mira. Hoy en Desguazes Logroño vamos a hacer... ¿Cómo es? Vamos a aprender a hacer una caja. En Desguazes Logroño. Tu, R. Ahí está. A ver, explícame. Lo cerramos por un lado. Vale, espira. Ahora, sellas. Pones eso, muy bien. Perfecto, en su cara. Ponle otra, anda, por si acaso. Le ponemos otra. Venga, muy bien. Muy bien. Ahora por arriba, ahora hay que meter algo. Cogemos la pieza. La pieza, esto es un faro de coche. Coge un poquito de espuma. Vamos a poner la espuma. ¿Viste cómo se corta? Un poquito de espuma. ¿Ves que tiene tiras? Vale. Pues tiras. Tiro de la tira. Te has quedado, ¿eh? Toma. Tiro de la tira. Metemos la espuma. Metemos la pieza. Metemos la pieza. La cerramos bien con la espuma. Cerramos la espuma y cerramos la caja. Efectivamente. ¿Y ahora qué toca? Cerrar la caja. Vamos, va. Muy bien. Sí, es que esto de ser mecánico es muy sencillo. Por lo menos te almancha las manos. Esto la he liado un poco. Y como hemos aprendido, se hace una segunda vez también. Para que la pieza no se salga. Muy bien. ¿Has visto? Muy bien. La mano sucia me la acaba de dar. Sí, sí. Ahora es tan fácil como poner la pegatina y a enviar. ¿Dónde están las pegatinas? No las tenemos todavía porque están imprimiendo. Una preguntita que quiero hacerte. Tú antes de estar aquí haciendo los TikToks que te hemos visto, vamos a ver a alguno también. Hoy en el Guadal de Logroño uso Ruki Suits. Mi pronunciación no es la mejor. No tiene ni un solo golpe. Pero es que ni uno, ¿eh? A mí lo que más me gusta es el techo. Adelantera. Hoy en el Guadal de Logroño sigo enseñando al resto de la plantilla. Ya que muchos me preguntáis, yo soy Paula, la pesada de los vídeos. Pero vaya que ya me iréis cogiendo cariño. No preocuparse. Vamos a ver a quién os enseño hoy. Aquí Iker y Samuel, los chicos de Empaquetado. Empaquetan unas 300 piezas al día para que lleguen a vuestra casa en 24-48 horas. Y aquí tenemos a Cristian. Cristian, lo mismo tengo que el teléfono que te devuelve una devolución que te haría demostrado. Y aquí tenemos a Juanma. Juanma se dedica a guardar todas las piezas dentro del almacén. ¿Y os acordáis de Sergio del otro día? Pues entre Sergio y Juanma tienen el almacén así recogidito. Los chicos de Empaquetado también son muy ordenaditos. Que es que luego se me pican. Y ahí tenemos a Steven. Steven se encarga de meter los paquetes en los camiones de departamento para que os lleguen a casa. Y aquí tenemos a Yagoba. Yagoba se dedica a leer la mercancía para ver lo que saca el transporte. Y así no perder nada. Son todas buenas, gente. ¡Feliz sábado! ¿Tú ya habías hecho algo de esto, de vídeos o así o no? No, jamás en la vida. Me ha dado siempre mucha vergüenza. ¿Cómo así? ¿Qué te dijeron cuando ya está aquí tienes que hacer vídeos? No, llegué aquí, empecé grabando a mi compañero Íñigo. Un día se fue de vacaciones. Y nos quedamos sin vídeo y me dijeron, ¿bajas o bajas? Y dije, pues bajo. Y así es todo. ¿Y entonces que has pillado el tono ese de, esto es un C432? Soy un poco así. ¿Pero es un poco así tú en tu vida real también? Sí, soy un poco burra. Hablando, hablando. Que luego mis padres me chillan, pero... ¿Tus padres te chillan porque dicen que no tienes que ser muy burra? Que sea más fina. Más fina. Sí, pero no lo hemos conseguido todavía. Estamos en proceso. ¿Y cómo son tus seguidores? ¿Tienen algún nombre en especial? No, todavía no les he buscado un nombre, mira. Los desguacers. Suena un poco a Transformers, ¿no? ¿Dónde estaban los... 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 beavers, pues los desguacers. Pues se podría pensar, sí, igual le doy una vuelta. Pues yo creo que hemos cumplido el reto, ¿o no? Sí, no sé si te contrataría. No lo sabes. Porque así vestido creo que no se viene al desguace. No se viene a... ¿Cómo es que viene vestido al desguace? Pues con botas y unos pantalones de obra, pero... Pero oye, puedes volver a intentarlo todavía más si quieres. Tenemos una segunda oportunidad en Desguaces Logroño. Efectivamente. Un besito, desguacers. Vamos a seguir hablando de trabajo, a ver si en alguno me aceptan. Pues va a ser que no, Mariette. Va a ser que no es lo tuyo, ¿eh? Lo de los desguaces. Bueno, seguiremos viendo, ¿eh? Otros trabajos en los que prueba Mario Martínez. A ver si con alguno encaja, oye, que se está ahí, muchacho, intentando buscar la vida. Atención, ¿eh? Porque el próximo viernes, 10 de noviembre, se estrena la última película de Isabel Coixet, Un amor. Y mañana, 8 de noviembre, se va a realizar el preestreno de esta fantástica película. Y que además, ya lo saben todos ustedes, se ha rodado en parte aquí en nuestra comunidad autónoma de La Rioja. ¿Y qué pasa? Pues que sorteamos entradas para ese preestreno de mañana, en los cines y de Infantes, a las 8 de la tarde. ¿Y qué tienen que hacer para participar? Si se han interesado en ir a ver este preestreno, pues tendrían que mandarnos un correíto a programas.tvrioja.com. Y están viendo esa dirección, diciéndonos, porque no se lo vamos a poner así tan fácil, alguna de las localizaciones donde se ha rodado esta película de Isabel Coixet, aquí en nuestra comunidad autónoma, alguna de los pueblos donde se ha rodado. Los cinco primeros, sorteamos cinco entradas dobles, ni más ni menos, y las cinco primeras personas que nos respondan correctamente a esa pregunta, pues conseguirán esa entrada doble para este maravilloso preestreno de la obra, Un amor de Isabel Coixet. Así que, localización de esta película, alguna de las localizaciones de esta película, Un amor de Isabel Coixet, aquí en nuestra comunidad autónoma. Bueno, dicho esto, nos vamos a cocinar, a ver otra de nueva receta. Recordarles a todos ustedes que en el cachetero, chérico cachetero, están con las jornadas del cerdo ibérico, y nos están haciendo recetas en torno a este animalito tan rico y del que tanto se aprovecha. Hoy Miguel nos cocina una ensalada de oreja, acompañada de unas cuantas cosas, nueces, pasas, naranjas, lo vemos. Pues si la semana pasada andábamos con esas patitas, manitas de cerdo, hoy nos vamos a otra parte... Hoy vamos a escucharlo bien. Vamos a escucharlo bien. Hoy, ¿no? ¿Cómo es? Oído, ¿no? Oído cocina. Oído. Jornadas del cerdo ibérico, aquí en el restaurante cachetero, que comienzan en breve. Y nos vamos con más recetas con este cerdito. Correcto. Vamos a hacer una ensaladita de oreja de cerdo. Ah, muy bien. La altanera nos ha traído un poquito el despiece que suelen hacer, aparte de que su producto fetiche es el jamón ibérico, pues también tienen otras cosas. O sea, del cerdo son todo... Todo hasta los andares, ¿no? Se dicen, pues en este caso, lo que vamos a hacer es una ensaladita con orejas. Ponerla de otra manera. Estamos más acostumbrados a esa oreja en salsa, esa salsita riojana picantona, o esa orejita rebozada, pero vamos a hacerla de otra manera. Porque la ensalada normalmente con careta también se... Con careta se hace mucho, incluso con morros, con manitas que hicisteis el otro día, creo que un rulito de manos. Y hoy con orejita. Pero vamos a hacerlo con orejita, que tiene una textura especial y yo creo que le va a venir bien. Lo importante, lo primero de todo el despiece, lo más importante es limpiarlo bien. No deja meterla en agua, frotarle bien, quitarle toda la cera, un bastoncillo grondo, en este caso un bastoncillo muy grande. Limpiarle bien esa ternilla, quemarla por fuera, si tienen todavía, sobre todo en esta zona de aquí, tienen algo de pelito, pues quemarla bien, 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 y luego la cocemos. Nosotros la cocemos en olla express, serían unos 35 minutos en olla express, 35-40 minutos, depende del grosor de la oreja. ¿Solo con agua? Solamente con agua. Le podemos añadir un poquito de sal y una hojita de laurel si queremos. Pero vamos, en este caso hemos hecho solo con agua y sal. Y una vez limpias y cocidas, lo que hacemos es reservarlas, dejarlo en la noche, que enfríen, que tengan, que atemperen y que esos colágenos y esas gelatinas se vuelvan a quedar. Y ya veis que se queda una oreja tiernita, cocidita, y sí que es importante nosotros en la oreja, en esta parte de aquí, no sé si se ve esta parte de aquí, desechamos un poquito lo que sería el cartílago, lo que nos va hacia adentro. ¿Vale? Simplemente, en este caso nosotros vamos a utilizar la parte exterior de la oreja, lo que sería esta parte de ternilla, y esta la podríamos utilizar para otras cosas. La abriríamos, le quitaríamos la parte esta interna de aquí que vemos, ese cartílago que es un poquito más desagradable en boca, no como este que es más blandito. Para que todos nos... Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer es sacarle tiritas, laminitas, y las vamos a saltear. Y mientras tanto preparamos la ensalada. Vale, genial. Una ensaladita muy sencilla y muy rápida. Sí, al final va llevando cosas, ¿no? Sí, va llevando cosas, por lo que vemos por aquí, porque es una ensalada que va a llevar, como vemos, nueces, pasas, pipas de... Pipas de calabaza. De calabaza. Y va a llevar un poquito de naranja. Y luego vamos a hacer un aliño con una vinagreta de vinagre balsámico blanco y con el zumo de la naranja y un buen aceite de rioja, oliva virgen extra. Un poco. Ya sabéis, ¿no? Ahora tenéis en todos los supermercados, junto al bota, tenéis el aceite con llave. Madre mía. Mierda, ¿dónde va a llegar esto? Pues a lo que queramos que llegue. Madre mía. Yo es que además soy muy consumidora de aceite. Yo también, pero... De oliva. Hay que valorar lo que tenemos, que yo creo que antes no lo valorábamos y ahora que lo vamos a apagar, lo vamos a valorar bastante más. Mientras se nos va rehogando y dorando un poquito la parte exterior, sí que hay que tener cuidado que se suele pegar bastante. Sí, lo comprobamos el otro día con Chérico, sí. Al tener tanta gelatina, esa gelatina al dorarse se tiende a agarrar, entonces la vamos dorando y de vez en cuando, pues estar atentos para... Le vas a dar un... ¿Va a acabar siendo crujiente o no? La parte exterior va a tener una zona doradita. Vale. Tampoco va a ser muy crujiente, no queremos que nadie se salte los dientes, pero... Vale. Para el aliño lo vamos a limpiar unas naranjas en vivo, vamos a sacarle los gajos, los quitaríamos los culos de la naranja y quitaríamos toda la parte exterior blanca. Vale. ¿Qué fácil lo haces, hijo? Esto es como todo, ¿no? Al final... Experiencia y maña. A partes iguales. A partes iguales, pero vamos. Esto es todo ponerse, llevarse un par de dedos, cuatro o cinco veces a urgencias y ya lo tendríamos. No tiene más. ¿Alguna vez has sido a urgencias tú por un corte? Por cuchillo, no. Por hacha, sí. Y por vidrio también. Sí, aquí me di un hachazo, pero fue tallando una cabeza de águila en madera y pues se me fue la chuela y me di. Madre mía. Los cortes, muchos. Tengo la muñeca chochona con los puntos de las manos solamente. Pero ahora intentamos coger lo que sería el gajo central, esa parte más noble. Ah, vale, que le dejas fuera lo que es la unión de los gajos, digamos. Correcto, que es la parte que tiene esa ternilla, esa piel, que es un poquito más desagradable, así que vamos a tener la naranja, solamente lo que sería el gajito perfecto para que la gente disfrute sin tener que estar quitando esas hebras o facilitar un poquito. Es como el arroz del señoret, pero en versión naranja. ¿Vas a poner la naranja así, en gajos? En gajos. Ah, vale, perfecto, perfecto. O sea, que era para zumo. Correcto. Esto es de donde vamos a sacar el zumo ahora. Ahora lo vamos a ver. Tendríamos ya la naranja, la vamos colocando en la parte exterior del plato o es una receta muy sencillita y muy rápida. ¿Quién no tiene un par de orejas de cerdo en casa? Claro, todos, todos. Bueno, no, pero es algo que si te lo planteas y dices, oye, me cojo un par de orejitas y... Tengo un par de orejitas. ¿Se pueden congelar una vez cocidas? Las tienes congeladas en casa, incluso las puedes comprar ya cocidas, como la lengua, muchas veces la lengua de ternera o de cerdo que viene ya precocida. Aquí veis que tenemos el caldito y añadiríamos todo lo que es este zumo de... Mirad cómo se aparta, ¿eh? Exprimidor natural, la mano de Miguel, claro que sí. Sí, es licuadora y exprimidora a partes iguales. Añadimos un poquito de vinagre balsámico blanco, que es lo que hemos dicho. Toma, si quieres. Tengo aquí a mi superayudante, ella me ha preparado para el exprimidor natural. Y añadiríamos aceite de oliva virgen extra. Y tendríamos ya una vinagreta que va a tener ese punto de acidez del vinagre balsámico, aunque con dulzor, y la naranja igual. Nos va a dar ese dulzor y acidez a la vez. Yo creo que para quitar un poquito la parte grasienta de la oreja nos va a venir muy bien. Ya veis cómo se pega, que hay que tener cuidado. Bueno, pero qué guay, porque ese torradito de ahí... Esto es vicio. Claro. Apagamos ya y lo que vamos a hacer es simplemente montar nuestra ensalada. Añadimos esas pipas de calabaza, unos trocitos de nuez y unas poquitas pasas que le van a dar también ese punto dulzor y un poquito de sal. Soy fan de las pasas, Miguel. A mí me encantan. Y añadimos esta vinagreta que hemos dicho que sería una vinagreta casi agridulce. O acidulce, en este caso. Acidulce. Perdona, ¿eh? La sal las echaba también aquí, ¿verdad? No, la sal solamente la echaba en la salada. En la salada, vale. Y colocamos esta ensaladita con su naranja, con sus pasas, con sus nueces y encima... Esa orejita. Esta orejita que ya veis que está tibia y esto es una delicia. Esta se la vamos a dejar a Mari, que sé que le encantan las ensaladas, a la madre de Chevy. Y el cerdo que me lo dice. Y el cerdo que dice que le encanta. Que es que dice, el filete de trenera está bueno, pero está más rico el de cerdo. A ella le gusta muchísimo. Entonces, ya veis que es una receta muy sencillita. Colocamos unas poquitas pasas y frutos secos encima para que nos dé también ese contraste. Es que es una ensaladita sencilla que va a tener ese punto ácido y dulce de la naranja, ese punto muy meloso de la orejita con ese torradito y el crunchy de los frutos secos. Una ensalada sencillita. Que muy rica. Ligerita, fresquita. Hombre, con ese toque de la orejita... Que le da algo más. Le da un poquito de consistencia. Hay que comer con consistencia que estamos en la Rioja. Eso es. Pues muy buena propuesta en estas jornadas del cerdo ibérico. Miguel, gracias. A vosotros. Que rica esa ensaladita de oreja que nos ha hecho Miguel. Vamos con la hora del café. Siempre me fijo en todos los mensajes que nos ponen en esos vasos en nuestras máquinas. ¿Sabes lo que tomas? Ya lo saben. Vende en el ardero con estas máquinas de bebidas calientes. Pues efectivamente sabes lo que tomas. Yo ahora mismo un café cortado. Pero lo que tengo claro es que sé lo que tomo porque son productos de calidad. Primerísimas marcas. Estas ya saben que es una de las máquinas más pequeñas que tienen. Pero no solo cafés. Que también tienen por ejemplo aquí chocolate. Tenemos también un cappuccino. vainilla. Pero como les digo hay otras máquinas más grandes donde tienen carajillo incluso caldos calentitos. La verdad es que es un placer. Así que si ustedes lo desean ya lo saben tienen aquí siempre este teléfono 941-448-954 para instalárselo en las oficinas en sus lugares de trabajo o donde ustedes lo deseen. A mí como siempre me hacen la vida un poquito más feliz cuando acabo este programa de los martes y en otros muchos momentos del día que también lo tenemos ahí en redacción. Así que tomándome este cafecito me quedo. Señoras y señores ha sido un placer. Me despido pero ya saben que el jueves 9 el jueves que viene volvemos aquí en La Rioja Directo. Hasta entonces que ustedes lo pasen muy bien. Chao. Chao.